¡Ey! Volvimos aquí de nuevo al piso. Yo no sé qué le está insinuando la joven. Ella no está escuchando lo que voy a hablar. Y ni le diga nada que yo hice eso. Ahora, ¿qué con esa canción que acaba de tirarla nuestra DJ? ¿A quién era que ella le estaba insinuando eso? Yo pregunto. Porque entonces tú le ves a ella la carita de sensual así. Y entonces, mírala. Yo lo que quiero es que ella se... Con el público que la sigue y la quiere. Le diga quién era que estaba... Anoche a una noche fue... Explícamelo. ¿A quién ella le estaba diciendo eso? ¿Hable? A mi almohada. ¡Oh, sí! Pongan el... Mentira, ella arriba. Oye, qué mentirosa. Póngale llorando ahí. No, eso no es verdad. Señora. Señores. Me pongo los lentes. Así que comienza los magos. Póngaselo lente. Deiri Semprano está aquí con nosotros, señores. Vamos a darle fuerte el aplauso a Deiri. No voy a perder tiempo. Aplausos. Aplausos. Como ustedes saben, Deiri le dicen la maga fit. La maga fit, Deiri. Antes de entrar a la parte de magia, que hoy nos va a complacer y le va a complacer a todos ustedes, vamos a hacer magia hoy. Tengo entendido que trajiste un invitado, ¿no es verdad? ¿O no? Sí. No me digas. Que también es mago. Una sorpresa. Que también es mago. Sí. ¿Venezolano también? Sí. ¿Usted no puede hacer una magia que se desaparezca más duro? Mire, perdón, perdón, perdón. Mire, pues. Eso fui. Yo puedo decir eso. La piden bastante. Eso sí, tú, bueno, ¿cómo puede decir? La piden bastante. Esa la piden bastante. Y ustedes están trabajando, a ver si pueden hacer, ¿verdad? Bueno. Esa combinación tiene que hacerlo con la gente de los Estados Unidos. ¿Sabes lo que viene? Mira, tú que eres una magia aquí. Me gustó esto, así que la piden bastante. Miren, la primera vez que viniste, se le quedó, por estar hablando tantas cosas, que debería preguntar tantas cosas, dice, cinco mitos del estilo de vida, así mismo es, estilo de vida activo y saludable. De eso vamos a tratar. ¿A dónde nos quedamos la otra vez, David? Nos quedamos en el primer mito. Vamos a refrescarlo rapidito para entonces seguir con el segundo. Sí, claro, vamos a refrescarlo rapidito. Sin embargo, quisiera, antes de comenzar con los mitos, que pienses en una carta de póker. Me van a comenzar a echar cosas aquí. Chequen, señores, el que se burla tenemos problemas. ¿En una carta de póker? En una carta de póker. En el número que yo quiera. Hay 52 opciones. Ajá. Piensa en una, la escribes sin que nadie vea, y la colocas cara abajo para que nadie vea, con el dorso hacia arriba. La que usted quiera. Igual, yo no me acuerdo de la carta. La que usted quiera. Hay cuatro. Uno dice por escribir cuatro de corazón, así cosas así. Exactamente. Ah, y lo pongo así. Sí. Pues mire para allá. Usted no puede mirar para acá. No me enfoquen. No. Vale, vale. Ok. Listo. ¿Poco abajo? Sí. Ya. Ok, perfecto. Y allí lo vamos a dejar. ¿Bien? Ok. Pómalo para acá que me la robo. Ok, vamos entonces a retomar los cinco mitos. El primero del que hablábamos la vez pasada era el de para adelgazar, o la gente creía que para adelgazar solo tenían que comer menos. Voy a tener que interrumpir. ¿Qué tiene que ver que tú hiciste esto ahora y ahorita el bombito? Al final lo vamos a descubrir. Claro. ¿Qué cosa la mujer dice? Bueno, este, entonces estábamos conversando. De que hay gente que piensa, bueno, como menos, en vez de dos empanadas, me como una y así adelgazo. Y al final, eso no es una manera saludable de perder peso. Pero muy buena. Entonces quería resaltar algo de ese mito, que para perder peso hay que comer menos. Ok. Y es que tenemos que ver bien la diferencia entre densidad nutricional y densidad calórica. Entonces, hay personas que la conocen y no la aplican, como hay personas que no la conocen. Entonces, uno de esos ejemplos, yo le podría decir, un puño de caramelo tiene aproximadamente 150, 160 kilocalorías. Ok. Pero si lo compara con un plato de frutas que tiene la misma cantidad de calorías, por supuesto hay más densidad nutricional en el plato de frutas que en el puño de caramelo, que no hay muchos nutrientes. Ok. Entonces, quería resaltar eso del primer mito, que comer menos significa adelgazar y no es así, es comer mejor, como estábamos hablando. Ok. En ese momento, el buen comer, como lo dijo usted. Yo prefiero el puño de caramelo, pero está bien. Me tira, me tira, me tira. Bueno, para seguir el segundo mito, que yo quería resaltar, es el que la gente no come carbohidratos o la gente sataniza los carbohidratos. No hay que comer carbohidratos para bajar de peso. Y eso también es un mito, porque hay que conocer los tipos de carbohidratos. Sí. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿usted si hace una dieta sin comer carbohidratos, come frutas? ¿Cómo? ¿Come frutas? Si haría una dieta sin comer carbohidratos, ¿comiera frutas? Sí. ¿Comiera vegetales? No soy muy amigo de los vegetales en mi casa. Ok. Bueno, ellos son carbohidratos. Las frutas son carbohidratos simples. Los vegetales siguen siendo carbohidratos, pero son fibrosos. Hay que comer arrocito. Entonces, no, esos son los que nos convienen. Ahora, el arroz es un carbohidrato simple, pero que no nos conviene en cuanto al resultado. Si yo quiero oxidar de peso, oxidar de grasa, perdón, y bajar de peso, entonces, mi recomendación, o la mejor recomendación sería no comer arroz. Si lo voy a comer, comerlo dosificado y comerlo integral, por ejemplo, arroz integral o pasta integral. Yo soy loco y tengo entendido que usted es de la gente del Fit, dice que lo mejor, a mí me encanta la batata, ¿eh? Es buenísimo la batata. Y el aguacate. Es buenísimo. Y el aguacate, por supuesto, es una grasa saludable. Ustedes dicen que aman la batata, o sea, lo que hacen Fit, ¿no? Sí. Es verdad, porque tiene mucho... No es que la amamos, pero sí, ciertamente los víveres son carbohidratos complejos que nos ayudan muchísimo en este proceso de, por ejemplo, bajar de peso, sustituir ese arroz, esa pasta, que quizás son muy calóricas, por una batata que contiene un poco más de esa densidad nutricional que queremos. Ya. ¿Ok? Entonces, allí yo también quería acotar que a veces confundimos alimentación con nutrición. Y son dos procesos distintos, aunque suenen igual. Sí. La alimentación es un proceso voluntario. Nosotros tenemos la voluntad de ir a un supermercado a seleccionar los alimentos, a prepararlos como nos gusten y, por supuesto, a ingerirlos en las porciones en las que a nosotros nos parezca que nos va a saciar. Es un proceso totalmente voluntario, pero es involuntario el proceso de la nutrición, porque nosotros no le decimos al cuerpo, absorbe solo esto, digiere solo esto y transporta los nutrientes a estos organismos. Él lo hace solo. David, tú no piensas, pensando yo, va a haber redundancia sobre lo que tú estás diciendo, que a lo mejor la persona, como se manejaba tanto y se trilló tanto la palabrita, a dieta, le hizo daño a muchas personas y confundió la gimnasia con la magnesia o con el buen comer. Claro, claro, hoy en día la gente utiliza la palabra dieta para perder peso y dieta es todo lo que comemos. Exactamente. Nosotros podemos tener una dieta calórica y podemos tener una dieta saludable, pero todo régimen alimenticio significa dieta. Entonces, otro de los mitos que, bueno, sería ese, que es la palabra dieta, hay personas que dicen que para bajar de peso o que piensan que para bajar de peso solo necesitan entrenar o solo necesitan hacer ejercicios y realmente no es así. Es todo un conjunto, es una filosofía, es un 20% ejercicio, es un 70% nutrición, es un 10% un buen descanso. Si uno no descansa bien, los músculos no recuperan bien. Entonces, de hecho, yo tengo un ejemplo gigante de un cliente que en tan solo dos meses sin hacer actividad física, sin mover, yo creo que literalmente no movía ni un pie porque su trabajo es de intérprete, inglés y español. Entonces, es lo que hace sentarse, coger llamadas y ahí está. Entonces, cuando él me contactó, oye, quiero bajar de peso, yo le di el programa completo de actividad física. Pero ella tenía como 400 libras, ¿no? De tanto hablar. No, tenía muchísimas, tenía más de 200. Y entonces, yo le dije, bueno, este es el programa, tienes tu programa nutricional, tienes tu actividad física, tienes que descansar bien. Y él no era muy amigo del ejercicio. Entonces, me dijo, bueno, por el ejercicio no tengo tiempo. Ese no tengo tiempo de todo. Sí, el comodín de todo. Ese no tengo tiempo de todo. De todo lo que no quieren hacer nada. Exactamente. Que quieren rebajar por magia. De todo lo que no están dispuestos. Entonces, yo, bueno, pero comienza con la nutrición. En dos meses, sin hacer actividad física, él bajó 17 libras. En dos meses. ¿Qué tú hiciste? Magia. Señora, ella no le ha puesto la mano a la carta. No. Para que no le engañen. Entonces, por supuesto, luego, o sea, yo, en esos dos meses, yo le dije, tienes que incluir la actividad física, tienes que incluir la actividad física, hasta que la incluyó. Después de que la incluyó, por supuesto, bajó 43 libras de pura grasa. Ahora mismo está trabajando en su aumento de masa muscular. Tiene unos resultados excelentes. No solo él, sino todo el equipo con el que yo trabajaba. Yo no sé de quién está hablando, pero pague bien, porque usted está buscando resultados. Páguele bien, que ella tiene que pagar casi todo. Y bueno, así como está ese mito, está también el mito de la gente que dice que para aumentar masa muscular, solo necesitamos hacer pesas. O solo necesitamos levantar pesas. Eso también es un mito. Y te explico por qué. El mejor ejemplo es el mío. Yo cuando entró este asunto de la pandemia, exactamente, de la cuarentena. ¿Conocí esa palabra, de barajute, aquí del país? No. El desastre. Bueno, ese de barajute de la pandemia, yo tenía un peso relativamente ideal, pero me sentía que no estaba definida, que necesitaba construir masa muscular y todo esto. Y cuando comienza la cuarentena, yo duré tres meses, bueno, enfocada, no podíamos salir, no podíamos hacer nada. Yo dije, bueno, vamos a hacer lo que podamos aquí. Sí, pues entonces, bueno, me puse mis retos, mis retos de actividad física, mi plan de alimentación, bastante enfocado en lo que quería. Y en tres meses, yo logré unos resultados excelentes de aumento de masa muscular. En tres meses. Entrenando desde mi casa, con ejercicios funcionales. Excelente. Como los que yo realizo día a día, pues. Eso es lo que prácticamente yo hago. Ejercicios funcionales. Entonces, eso es un mito de que las personas necesitamos pesas para poder aumentar de masa muscular. Te ve, bueno, en el programa pasado me estaba diciendo, oye, pero tienes los brazos, así que se te ven bien. Y esos brazos, mucha gente puede pensar que son, que son de levantar pesas, y para nada. No te he visto. Son ejercicios funcionales. Son, son, al final el cuerpo. Yo quisiera que se veía así bonito, funcionalmente yo diría. Es que, al final el cuerpo no entiende de, de pesas. Dery, vamos a, vamos a su reto, tío. Claro. Vamos a trabajarme. Claro. Vamos a trabajarme, señores, Dery, tú me vas a trabajar duro. Digo, duro no, suave. Pero vamos a hacer un proceso. Ok. Me parece excelente. Lo que tenemos que hacer es tú, pesarme, hacer todo. Si nos vamos a trabajar con Raúl Estos, vamos a trabajar con Raúl Estos, porque mi productora, porque tengo que echarle cosas a mi productora, porque ella viene aquí, una exhibición de pantalones y cosas aquí, que ya quisiera usted vería. Ok. Y dice ella que va a ganar, dice ella que va a ganar, porque va a competir, ¿eh? Ok. Entonces, vamos a hacer eso. Yo quiero hacer eso. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero no me pongas lo que tú sales, que tú pones en tu, en tu cosa ahí. No, y si quieren comunicarme, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿dónde tienen que llamarte? Para el Instagram, el Instagram, lamaga.fit. Lamaga.fit. Que me contacten por allí. Como dice nuestra DJ, para trabajar. Si no es para trabajar, siga adelante. Esa señora tiene una pareja de 6-7. ¿Te gustó eso? 6-7. Me gustó. Le puse de más, le puse de más. El tamaño le puse de más. ¿O es así? Más. Sí. Productores, dígame. El acto de magia para irnos a pausa, señores. Chequen esto. ¿Ella no le puso la mano ahí? ¿No le puso la mano ahí? No. No, tú no puedes decir que sí, que no, porque tú viniste con ella. No, tú eres que yo juego mucho. Vamos a hacer este. Atención aquí. Sencillito, unas cartas de póker. Atención aquí, atención aquí. Ok. Vamos. Entonces, vamos a mezclarlas por aquí. Ok. Le pongo los lentes. Sí, por favor. Y de qué coge eso, por si me engañan. Usted. Usted no, Raúl. Raúl. Sí. Conocía esto que dicen de los pingüinos, que cada pingüino cuando encuentra. No te mule de mí, ¿eh? No, no, no. No, jamás. Cuando encuentra a su pareja, es para toda la vida. Sí. Bueno, tal cual así son las cartas. Cada una tiene su pareja. Yo quería ese pingüino, pero no me dio. Fíjese algo. Aquí tenemos el rey de diamante. Ok. Ok. Y el rey de corazón. Ok. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a comenzar a colocar las cartas de esta manera. y usted me va a decir ya cuando quiera que pare sin que pase todas las cartas. Ok. Ok. Cuando quiera. Ya. Allí. Sí. O una carta más. Dele una carta más, entonces. Una carta más. Ya. Ok. Aquí vamos a colocar el rey de diamantes. Y vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Ok. Por aquí. Cuando usted me diga. Ya. Párate. Allí. Ya. O colocamos otra. No, ahí. Justo allí. Ok. Colocamos el rey de corazón. Ok. Se supone que así como los pingüinos las cartas se atraen. Porque es para toda la vida. Ellas no pueden ser infieles. Entonces yo aquí mismo sin tocar mucho. Aquí no hay pingüinos. Sin tocar mucho las cartas. Vamos a buscar dónde está el rey. El rey de diamantes y el rey de corazón. Y usted va a voltear lentamente. ¿El qué? La carta que está arriba de cada rey. De cada uno. La reina de diamantes. Diablo. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Se buscaron. Tienen que estar juntos. Mira que bien. ¿Y? No. La reina de corazón. No. Mira, 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 mira. Ay, diablo. Y no hay conozco así por no ser millonario. Pero bien. ¿Y entonces esta qué pinta, mi tesoro? Bueno, esta pinta porque le tengo una sorpresa. Y la sorpresa es que nosotros, bueno, no soy solo yo, sino que somos también un grupo de magos venezolanos que estamos dispuestos por supuesto a ofrecerles este servicio y quiero que pase Augusto. ¿Cómo tú me hiciste esta trama? Eso está muy bien. Augusto. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Bien, gloria a papá Dios. Bien. Bueno, ¿ella me engañó? ¿Cómo fue esto? ¿Lo engañó? Me engañó. Raúl, diga usted. Al principio de todo esto usted pensó en una carta y la escribiste en una carta. Eso es correcto. Nadie se ha acercado a la carta, ¿cierto? Ajá. Nadie. Que yo sepa, ¿no? Ok. Que usted lo va a gozar muy rápido. No me quiero acercar. Por primera vez en la noche muestre su carta. Antes, antes, yo voy a saber cuál fue su carta. Espérate. Ah, bueno, está bien. Ok. ¿Y por qué tú? Piensa en su carta. Voy a intentarme entrar en su mente y adivinarla. La tiene. La veo. Ah, tú no ves nada. La veo, la veo, de verdad. ¿Cómo es? Su carta es Ana. ¿Mi carta es quién? Ana. No, yo estoy casado, ¿no? ¿Cómo es Ana? Ana, su esposa se llama Ana. No, no estoy casado. Ah. Pero bueno. Ana. Ana, su carta. Tú no ibas a hablar de la carta. ¿Cómo? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para explicar. Ahora es que me confundió. Por primera vez en la noche. La veo. Dele la vuelta y muéstrela. Sí. Muéstralonos a todos. ¿A ti también? Sí. Yo digo que su carta es Ana. Tres de diamante. Tres de corazones. Tres de corazones. Sí. Ana. Tres de corazones, míralo aquí. Tres de corazones. Le voy a explicar. Ok. Le voy a explicar. Yo por acá tengo un mazo al cual tiene nombres. No, no, yo no puedo creer esto. Déjame ver. Nombres, mira. Tengo Miguel, Alex, Diego, Leida, Merli, Salo, Freddy, David, Teresa, Gia, Nelly, Gine. Tengo muchas cartas. Sí. Cada carta tiene su nombre. No puede ser que lo que yo estoy creyendo, no puede ser, porque yo me voy con ustedes a hacer magia. Su carta es el tres de corazones. Eso es correcto. Buscamos el tres de corazones. Tres de corazones. Ajá. Y yo dije un nombre. Ana. ¿Cuál fue ese nombre? Ana. Ana. Y exactamente, la pudo haber cambiado. La pensó, nadie se acercó. Eso es verdad. Exactamente. No, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy. Bravo, bravo. Bravo. Pero, espérate. Pero, y si yo quiero averiguar si alguien que está casado es una desgracia para ponerse y decir, hay puta cobala. Oye, me le gustó a la productora mía esa. Ella ahorita te va a preguntar cómo es eso. Excelente. Otro aplauso. Me gustó eso. Sí, sí. Sí, eh, eh. No, 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 no. Tenemos que hacer un show, eh, fijo una vez por semana aquí. Fijo, eh, fijo. Por primera vez le he pedido una cosa pública. A mi productora, fijo lo que, además diferente. ¿Le gustó? Sí. Vamos a ver si usted hace buena más ya, a ver si ustedes son buenos los dos. Digan que este programa sigue, que tenemos una pausa y venimos ahora. Con Raúl, con todos ustedes y conmigo, diga. Ahí está. Los dos. Vamos, venimos ahora. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y luego regresamos con más. Raúl y mi amiga La Maga Fit. La luz es a 20. ¡Ponche para allá! ¡Ponche! 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 Gracias.